Efectos de la gravedad. Eje temático la tierra y el universo. La gravedad representa una restricción física frente a la cual los seres humanos hemos debido adaptarnos. Sin ella los músculos se atrofian porque el cuerpo percibe que no los necesita. Además se altera la irrigación sanguínea, se afecta el equilibrio y disminuye el número de glóbulos rojos. Lo más cercano que podemos estar a la ingravidez es cuando viajamos en avión. Debido a que se afecta el equilibrio nos sentimos como en una mal posición siempre. También debido a que se altera la irrigación sanguínea sufrimos de éstasis sanguínea del cerebro. Hay una reducción del volumen de la sangre circulante y hay deshidratación. También se afecta el sistema esquelético y muscular debido a que el cuerpo percibe que no los necesitan y se atrofian. Lo que afecta directamente el sistema cardiovascular. Debido a que hacemos menos esfuerzo, nuestro corazón trabaja menos. Una forma de apaliar esto es ejercitándose con máquinas, con estimulación eléctrica de los músculos, aplicación de presión negativa en la parte inferior del cuerpo y métodos farmacológicos.